Todo eso que se ve como humo Esa es la neblina congelada Parece humo afuera Todo está así La visibilidad está como más o menos 100 pies, 120 pies, una cosa así Ahí están echándole el líquido, el químico ese Para quitar el hielo de las alas Van a empezar de ahí donde están viendo En la punta del ala Van a continuar hasta llegar al fuselaje Y de ahí hacen la parte de arriba, la cola, todo Y después le vuelven a repasar una vez más Antes de empujar el avión ¡Gracias! 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 Y el líquido es bien caliente Y es un líquido viscoso Como que fuera Como que fuera gelatina Así Caliente Queda pegado ahí como una Como una película gruesa Y eso se Ya se vuela con el viento Cuando empecemos a correr Para despegar ¡Gracias! 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 Gracias.